Bienvenidos a este podcast con lo relevante de la reanudación de la sesión del Consejo General del INE de este domingo 4 de junio con la cual dio seguimiento a las elecciones locales 2017. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. ¡Comenzamos! Instalan el 99.99% de las casillas previstas para las elecciones locales ordinarias y extraordinarias de este domingo 4 de junio. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, detalló que se instalaron 34.092 casillas en las elecciones ordinarias de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, y en las extraordinarias de Oaxaca y Tlaxcala, lo que quiere decir que solo dos no fueron instaladas. Dio a conocer que se registró la presencia de representantes de partidos políticos en el 99.99% de las casillas, mientras que hubo observadores electorales en el 10.26%. Se registró la presencia de representantes de partidos políticos nacionales en el 99.99% de las casillas instaladas. Los representantes de candidatos independientes tuvieron presencia en el 18.8% de las casillas. Se reporta la participación de observadores electorales debidamente acreditados en 3.494 casillas, esto es en el 10.26%. La participación de observadores electorales acreditados y los partidos políticos a través de sus representantes en casillas contribuye a la generación de certeza y legalidad abonando a la confianza que deposita la ciudadanía en las elecciones y en la democracia. El secretario ejecutivo dijo que en total se reportaron 962 incidentes, los cuales fueron resueltos oportunamente por las autoridades electorales o, en su caso, se dio aviso a las autoridades competentes para su atención. Destacó que el INE cumplió con su obligación de colaborar con los organismos públicos locales para llevar a cabo elecciones locales en el país. El Instituto Nacional Electoral ha cumplido con su obligación constitucional de coadyuvar con los organismos públicos locales en la organización de elecciones para recibir la votación libre, secreta y directa de miles de ciudadanos. Los programas de resultados electorales preliminares de las elecciones de las seis entidades están en operación. Los PREP de Nayarit y Veracruz que implementa el INE pueden consultarse en www.ine.mx, mientras que los de Coahuila, Estado de México, un municipio de Oaxaca y siete presidencias de comunidad en Tlaxcala pueden consultarse en los sitios de los organismos públicos correspondientes. Los resultados de los conteos rápidos de las elecciones de gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit serán comunicados esta noche por los presidentes de los organismos públicos locales respectivos. Gracias por habernos acompañado este domingo 4 de junio. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.